¿Eso es mi abuelo? Sí. Soy Manuel. ¿Ya sabe para lo que viene? Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué me han abandonado aquí? No ha sido por mí hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuánto? ¿Te juro es mi madre que el pago es mañana? Nosotros no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor, te escribí con llanto, en el diario amargo, me vives en canto. Amor, te sembraste un día, rosas de esperanza, en el alma limpia. Amor, te llegaste riendo. Amor, que te vas llorando. 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 Gracias por ver el video.